Desde horas de la tarde del martes y en el transcurso de este miércoles, personas no identificadas han vertido escombros en las calles, incendiados neumáticos en la Avenida Libertad, en el sector Pueblo Nuevo y San Vicente, en repudio a la muerte de dos jóvenes a manos de agentes policiales. Sobre estas manifestaciones de protesta cuestionamos a Joel Martínez sobre si el movimiento popular está inmersa en la protesta de forma directa. La muerte de esos dos jóvenes debe ser aclarada y que el general de la plaza debe tener una investigación y de darse responsable, que no hubo ningún intercambio de disparos, pero además de demostrarse que estos jóvenes no eran delincuentes, como ha dicho la familia y la sociedad, esos policías deben ser apresados, cancelados y sometidos a la acción de la justicia. Y la movilización en el día de ayer iniciaron específicamente en las calles donde vive uno de los jóvenes que murió último, ahí en la nuña de Cáceres, y luego se extendieron a Pueblo Nuevo y nos parece que en el día de hoy ha continuado esa movilización. A pesar de no admitir que el movimiento popular está de forma activa en las protestas, afirmó estarán del lado de los familiares de los fallecidos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.